Hola mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a hacer este modelito a partir de una blusa base. Esta es la espalda en talla L y el delantero en talla L con pinzita al costado. Mira bien y vamos a aprender a hacer este modelo. Aquí está la talla L en la parte delantera. Aquí están las medidas. Ustedes la pueden aplicar y pueden ver. Es una, le saqué seis, un poquito en A. Cuatro centímetros tiene la pinza. Por eso el costado lo dejé de veinticuatro, porque normalmente costados veinte centímetros. Ahora vamos a hacer la transformación del escote. Van a bajar tres centímetros. Cogen una reglita curva, ¿sí? Y van a poner la curvita a la parte de la sisa. Solo este pedacito. Y acá lo van a sacar de esta manera. Ya, bajan tres centímetros y hacen así. Igualito en la parte de la espalda. Vamos a bajar tres y lo hacen igualito. ¿Sí? De esta manera. Ya. Ahora, el modelito que yo tengo aquí, el encarrujado es delantero. Espalda no vamos a encarrujar, espalda va a ir recto. Entonces, si ustedes desean, y a este pedacito lo van a volar, todos los modelos salen de una blusa base. ¿Listo? Y el delantero, de la misma manera, vamos a volar este pedacito. Espalda va igualito a esto como está, no hacemos nada. Esto no va nada de drapeado en la parte delantera. Solo el delantero. Entonces, coges con una tijerita. Aquí no tiene medidas para que hagas cortes. ¿Sí? Vas a hacer un corte hasta donde llega el alto de pinza. Es veintisiete y de acá diez. Cuatro. Entonces, vas a coger de esta manera. Le vas a doblar. Voy a hacer con un alfiler. Lo vamos a sujetar aquí. Esta es la pinzita. Ya. Estamos abriendo para que quede el drapeado, ¿no? Es bastantito drapeado. Entonces, una vez que está ahí, otra vez. Coges esto acá por la mitad y lo abres, ¿cómo es? Lo abres o lo cortas hasta ahí, casi al filito. Otro poquito más acá, de esta manera. Hasta el filito casi de la sisa. Listo. Ahora sí, vamos a aplicar en la tela. Eso sería todo. Vas a doblarle la tela y del molde le vas a pasar cuatro centímetros. Y donde hicimos los cortes, vas a abrir de seis, cinco, cinco centímetros. Una vez que ya lo tengas abierto, vamos a señalar, ¿sí? Empezamos. Aquí lo vas, lo sacas nomás así redondeando porque esto va encarrujado, ¿sí? Y lo terminas así. Esto se encarruja porque el modelo es encarrujado, ¿sí ven? Encarrujado. Entonces, acá sí le haces la, le dejas un centímetro de costura. Esta es la talla L. Y acá puedes aplicar tus medidas. Por ejemplo, aquí ya pones, acá la talla L tiene veinticinco, tú puedes poner tus medidas de veintisiete, de veintiocho, solo lo único que haces es el aumento aquí. Nada más y le aumentas todo esto y ya tienes tus medidas y de tu talla. Dejas el dobladillo dos centímetros y listo. Está listo para cortar. Así que vamos a cortar. Aquí en la parte del escote no dejas costuras. Acá sí le dejas en la sisa costura y esta es la talla L. Tú debes dejar uno de costura en la talla L, pero si tú deseas poner tus medidas o subir una talla más, aumentas en total tres centímetros. Total tres centímetros y ya tienes una talla más. Listo y ya sería una talla XL. Es fácil si no cortas por la talla. Cortas por aquí, talla L. Aumentas tres centímetros al costado, talla XL. Entonces yo voy a cortar por acá porque estoy haciendo los aumentos para mi talla. Así de fácil, así de fácil. Vamos. No te preocupes aquí. Al cortar. Aquí sí, aquí en la sisa sí lo dejas costurito. Entonces acá vamos. Y acá. Igualito le vamos a hacer la parte de la espalda. Le dejas los, como hemos dejado a los costados y en el largo. Está el delantero, ahora vamos a cortar la parte de la espalda. Este molde es la parte de la espalda. Le vamos a dejar aquí uno de costura porque vamos a dejar una abertura para poder meter la cabeza en la parte de la espalda. ¿Sí? Cosemos por aquí y esto lo abrimos para que quede, para que pueda pasar tu cabeza. ¿Sí? Ahora vamos a igualito. Dejas costura en la sisa. Acá le dejas, yo estoy dejando para mi talla, aumenté tres centímetros y dos de costura. Listo. Aquí en la parte del escote no dejas nada de costura. Vamos. Las blusitas de estos modelos son rápido, fácil de hacer. Aquí vamos a abrir. Y desde aquí voy a coser todo esto. Listo. Ahora vamos a cortar la tira larga para el cuello. Aquí está ya cortado el delantero. Aquí está la espalda y esta es la tira de setenta y cinco. Total uno cincuenta por dieciocho de ancho. Aquí vamos al coser. Queda de esto más costuras. Queda un ancho así para pegar en el cuellito. Y cortas aquí unos sesguitos para poner un sesguito oculto y listo. Manos a la acción y vamos a coser. Van a medir el escote de aquí alrededor. Tiene nueve centímetros. ¿Sí? Nueve centímetros. Este no tiene encarrujado así que vamos acá. Primerito hice. Puse el sesgo escondido en la sisa. Cosí costados y vamos a pasar puntada larga dos veces. Uno al filo del escote al ancho del pie vas pasando. Puntadita larga. Solo el delantero va a ir encarrujado. La parte de la espalda no. De esta manera. Sí se nota, ¿no? La primera y la segunda. Es para que quede el encarrujado bien bonito. Y puedas coser tranquilamente y no se te hace difícil al poner el cuello. Ya. Una vez que está, ¿me pueden ayudar con una tisita? Por favor. Allá está sobre la mesa. Gracias. Cogemos, doblamos la mitad. ¿Sí? Y las tiras, la tira también para poner. Está por ahí la tirita larga. Esa no. Señalamos la blusa a la mitad. Está señalada a la mitad. La parte del escote delantero, la mitad. Entonces, cogemos, cogemos los dos hilos de una y jalamos. Entonces, vamos a dejar. ¿Cuánto medía el molde? El cuello medía nueve. Entonces, sería nueve la mitad de un lado. Nueve la mitad del otro lado. Total sería dieciocho. Entonces, al un lado. Del mismo lado. Si jalas del otro lado por la parte de acá, igualito al otro lado lo vas a jalar. ¿Sí? Entonces, así debería quedar dieciocho centímetros. ¿Sí? Ahí. Cuando ya pongas dieciocho, haces un nudito los dos juntos para que no se te muevan. Volvemos esto también. Entonces, aquí lo encarrujas bien bonito. Bien parejito. Que quede todo igualito. Ahí. Ahora, coges la tira. Igualito la mitad. Esto tiene setenta y cinco, ¿no? Total, uno cincuenta. Entonces, la mitad. Señalas. Y vas a coger por el lado derecho de la blusa. Derecho. La mitad. Aquí está la mitad. Señalado la mitad. Con la mitad de la tira. Coges con... Sujetas con un alfiler. Entonces, vamos a coser. Entonces, vamos a coser. Recuerda que debe estar nueve por lado. ¿Sí? Entonces, nueve centímetros. Empezamos. Allí, a un centímetro. Vamos a coser. Rematamos. Rematamos. Acomodas. Acomodas bien bonito. El encarrujado. Bien bonito. Coges con alfiler y acomodas. Y es un poquito difícil que puedas acomodar con los dedos. Vamos. Bien bonito. Bien bonito. Sacas. Igualito. Acá tiene que estar nueve centímetros. Perfecto. Como ya se le amarró a los dieciocho centímetros, entonces no se te va a mover, ¿no? ¿Por qué digo pasa doble puntada larga? Porque se te hace bien bonito el encarrujado y al coser te queda bien lindo. ¿Sí es? Y después lo puedes ya sacar este hilo para que no se te... Se queda viendo. Tú lo jalas y lo sacas tranquilamente para que no se te vea por el lado derecho, ¿no? Entonces, ahí está. El hilo que se estaba asomando lo... 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 lo zafas. Lo sacas y ya está. Listo. Ahí está. Ahora, ¿cómo haces? Separas. ¿Se acuerdan que de... que separamos tres, bajamos tres del delantero y tres de la espalda para cortar? Entonces, tienes que dejar una separación de seis centímetros. Separas seis. ¿Sí? Separas seis. Igualito al otro lado. Vas a separar seis centímetros y ahí vas a empezar a coser la espalda. Entonces, acomodas bien bonito. Acá también ya está hecho el dobladito, ¿vea? ¿Sí? De la parte de la espalda. Entonces, pones de los seis. Señalamos y ahí vamos a coser. Igualito a un centímetro. Rematas bien. A un centímetro. Ya, igual. Acá el... la... la... la siguiente... el siguiente lado. Igualito. Esta es la parte de la espalda. Tienes que ubicarlo bien. No se te vaya a coser mal, ¿no? Igualito a un centímetro. Aquí la blusa, lo más complicado, un poquito se te va a hacer difícil, es esto. Esto. Pero ya... cuando tengas por aquí, cada vez lo más simple, ¿eh? Esto es lo que más te demoraría es pegando. Está ahí. Ahora sí. ¿Cómo se embolsa esto? De esta manera. Estaría así, ¿verdad? Aquí está el... el... la blusita. Entonces, ¿cómo lo vas a embolsar? Es fácil. Le coges así. ¿Sí? Si deseas, acá le puedes dejar recto o si no, le dejas en punta. Yo lo voy a dejar en punta. Entonces, ¿cómo coces? De esta manera. Empezamos por aquí. Al ancho del pie o a un centímetro. Aquí, al ancho del pie. Dan la vuelta y vamos. Es como que... Aquí está. Te puedes embolsar hasta empezar el delantero hasta acá. Hasta aquí lo vas a embolsar. Y ahí ya dejas el abiertito. Vamos ahí. Llegamos. Y de la misma forma le vas a hacer al otro lado. Ahí salimos. Damos la vueltita. Obviamente le das bien bonita la vuelta y lo planchas. Quiero que veas el embolsado. ¿Sí ves? Esto se dice embolsado. Está embolsado. La espalda embolsado y la parte del... Donde va a ir la parte del cuellito. Acá es la sisa. El cuellito queda embolsado. Igualito vamos a hacer el otro lado. Aquí está el embolsado. Aquí está el... Ya el... El huequito que lo dejé. Ahora esto, si tú deseas, puedes pasarle un pespunte. Si no quieres que te vea ninguna puntada en el... En el cuello le haces con una agujita a mano le cierras este pedacito. Entonces con eso ya no se va a ver la puntada máquina al lado derecho, ¿no? Esto es todo. Solo le cierras este pedacito a mano. Nada más. Bueno, mis amigas, aquí está el resultado. El cuellito alto, ¿sí? Cuellito alto y drapeado en el escote. Que te queda muy lindo que puedas lucir. Y en la parte de la espalda está aquí el asito y acá está la abertura. Por donde tú puedes pasar para que pueda pasar tu cabeza. Esto es todo. Así que sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras. Y por cierto, para esta blusita tranquilamente con un metro te queda espectacular. Hasta pronto y Dios te bendiga. Bendiciones.